La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hombres que seguramente no nacieron de mujer Hombres que posiblemente no tuvieron madre Decían queriéndose insultar a vosotros Y queriéndome insultar a mí Que los trabajadores que en todos los frentes dan la vida y la sangre Por la causa de la libertad eran hijos de pasionaria Pensaban hacerme una ofensa y no pudieron hacerme mayor honor que considerarme vuestra madre Que considerarme la madre de todos los heroicos combatientes Que en nuestros frentes de lucha no batilan en sacrificar su vida por la causa de la libertad Por la paz, por la justicia, por la cultura, por el progreso y por la república Pero recuerdo la unificación de la juventud que fue algo apoteósico Aquello fue lo más bonito y la juventud que teníamos fue grandiosa Porque la de hoy me están demostrando que también valen para luchar Y yo me creía que la juventud de hoy estaba dormida Pero veo que está despertando Que por trabajar por la JSU nos pasaron muchas cosas Pero estoy orgullosa Si volviera a pasar, volvería a hacerlo otra vez con los ojos cerrados Y no se nace más que una vez Pero esa vez, si volviera a nacer, volvería a ser de la JSU Un abrazo a todos los camaradas que siguen luchando Y a los que se nos han ido, también recordarlos Que esos son los que no podemos olvidar Y esos están siempre en el pensamiento, los tenemos que tener Un abrazo para todos y adelante Que la vida es dura, pero la tenemos que seguir Y hay que luchar por lo que queremos Que empezamos de cero, pero tenemos que seguir Esa es mi forma de pensar y mi forma de llevar las cosas Que seguir luchando Que me desmoralizo un poquillo Pero luego me lo vuelvo a recuperar Porque tengo las memorias Aquello tan en la mente Que no se puede olvidar Y sobre todo, por encima de todo No se puede olvidar A todos los que nos han quitado Que esos han dado su vida Porque nosotros estemos aquí Y estamos como estamos Un saludo para ellos Y un viva a la joven guardia Que se la cantaremos en su nombre Pasionaria La gran tribuna del pueblo español Pronunció el discurso de apertura del magno congreso Asistieron también representantes de la prensa internacional Como el camarada Colton Redactor jefe del gran diario de Moscú Brava, entre otros Y el genial escritor soviético Ilia Ehrenburg El cual, como todos los verdaderos artistas del mundo actual Está a nuestro lado Al lado de la razón, la justicia y la libertad Que es también la paz y la cultura Amigos, camaradas Aquí estamos en la calle Una vez más En el 90 aniversario Del Partido Comunista de España Mucho tiempo ha pasado Desde los albones de la Revolución Soviética del XVII Hasta el día de hoy Larga es la historia De las mujeres y hombres Que fundidos con la historia de España Y del movimiento obrero y popular De nuestro país Han pretendido Como seguimos pretendiendo hoy Cambiar el mundo Cambiar la vida Como le pedía Rembo O el mundo Como le pedía Carlos Marx Estamos otra vez En una España de la corrupción De una corrupción Que viene salpicando Y que en los últimos días En esa alianza del trono y el altar Tanto a Ese radical fascismo Que en sus tiempos abundó en España A la iglesia de hoy O a las más altas magistraturas del Estado Es decir Hay sin duda En estos momentos La corrupción Salpica A la casa real De nuestro país Camaradas Amigos De nuevo en la calle En un tiempo de crisis En un tiempo Donde hay que inventar La revolución Y el cambio social Cada día Y si no lo hacemos así Con cinco millones de parados De mujeres y de hombres Que se levantan cada mañana Sin saber Que van a dar de comer A sus hijos A que escuela Les van a enviar Si no salimos a la calle Si no planteamos El cambio social En nuestro país La democratización De todas as instituciones La derrota Está cantada Trabajadores Compañeros Amigos Y camaradas Hay que sumar Fuerzas y fuerzas Es decir Para atraer La tercera república española Para hacer Los cambios sociales Que la España De hoy Necesita Quiero terminar Mis palabras Esperanzadas Tras los últimos Comicios electorales Todavía hoy Insuficientes Pero necesario Para cabalgar Para seguir En esa calle Que hoy reclamo Para todos Para cambiar Las cosas Es decir Un pie en el parlamento Y todos los pies En la calle En las fábricas En los talleres En las oficinas En la universidad Es ahí Donde debemos estar Es decir Somos una parte Del movimiento obrero De él Somamos parte De las fuerzas De la cultura Que quieren impulsar Ese cambio cultural Esa revolución Que no se pudo hacer En una transición Donde el dedo De un general Felón Nombró A hoy Rey de España Juan Carlos de Borrón Amigos Quiero dejar terminar Y ya sé Que estas mis palabras Algunos Le pueden Sonar utópicas Diciendo Indignados De todos Los países Unidos Proletarios De todos Los países Unidos Abajo La dinastía Barbónica La nefasta Dinastía Que hoy Nos gobierna Por la tercera República Viva El partido Comunista No 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 El objetivo es algo general, a veces algo abstracto. Los presos políticos son una masa sin rostro, pero para mí es algo mucho más concreto, mucho más íntimo, más entrañable. Yo conozco el rostro de mis hermanos, yo he conocido el drama de sus mujeres y de sus hijos, y por lo tanto para mí es una tarea inexcusable. Además yo creo que en nuestro tiempo la solidaridad nos incluye forzasamente a todos. Antiguamente un hombre podía refugiarse en su egoísmo e inhibirse de los problemas de los demás, pero hoy las distancias no existen y los caminos son terriblemente cortos, y yo creo que hoy nadie puede sentirse seguro en su pequeña libertad si considera que está lejana la esclavitud de los otros. Gracias por ver el video. 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 Adelante compañeras y compañeros, ni nos domaron, ni nos robaron, ni nos van a domesticar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.